¡Suscríbete al canal! A ver cuándo empiezas a hacer algo por ti. Qué divertido ha de ser solo venir a saciar tus necesidades, sentarte, levantar la manita y esperar a que te sirvan en la boca. Cocinar cambia tus expectativas, te ahorra muchos problemas. Oye, mamá, yo no creo que aprender a cocinar me vaya a agregar un valor adicional. ¿Y tú qué sabes? Yo insisto en que toda mujer debe saber cocinar, debería de ser una obligación. Sí, pero solo digo que son roles de género muy fijos. O sea, ni siquiera entiendo por qué debería aprender a hacer todo eso. Estoy procurando que no dependas de nadie, que aprendas a servirte a ti misma. Un factor importante para lograr la verdadera independencia. Sí, pero lo que me refiero es que hay muchas formas de contrarrestar eso. O sea, no le veo sentido a su obligación en lo absoluto. Si alguien no cree en eso, soy yo. ¿Dónde ves a un hombre aquí? Yo no cocino para un hombre, ni para satisfacer a nadie que no seas tú o yo. Esto es algo de amor propio. ¿Paparento, mi edad? No, ¿verdad? Es respeto al mundo natural. Yo cuido mi aspecto no por vanidades, por salud y presencia. ¿Cómo te puedo explicar? Yo cuido mi cuerpo como parte funcional de este sistema. Por ejemplo, tengo muchos amigos artistas, gente talentosa que no importa cómo se ven. El otro día estaba con una amiga escultura que me acompañó a un seminario. Tenía los dientes amarillos, una dosis difícil de disimular, el cabello sucio, la piel maltratada por acné. Hay quienes piensan que eso está bien. Es parte de una forma liberal que rechaza todos los cánones de belleza. Pero patrañas, quienes dicen eso son los verdaderos imitadores de estereotipos. Yo he invertido mucho para que aprendas a respetarte a ti misma. ¿Cuántas mujeres de mi edad conoces que no estén ten menopáusicas, con una mala salud pero aparencia agradable? Sí, sé que tienes razón, pero lo que digo es que deben haber otras opciones, mamá. Y además, esto no es algo que me guste hacer. Ah, pero sí te gusta comer. Irreverente rebeldía. No, mamá, no es eso. Solo digo que no me gusta la presión de que yo tenga que aprender algo porque sí. ¿Presión por qué? Yo no te veo presionada para nada. Todo parte de tu cuidado personal. Usted es indiferente, no te preocupas por nada. No te juzgo, eres cerebral, pero tu pereza me preocupa. Por favor, no hagas nada por denigrarte, no lo necesitas. ¿Qué fue lo que dije, mamá? Nada. Mira, créeme que yo de verdad me esfuerzo. En serio, te creo. Te creo. Antro, deberías dañarte. Antro, sí. Por el nombre científico del chimpancé. Antro, lo oíces. Antro, lo oíces. Sí. No, pero no lo aparentes. Oye, mamá. Dime. Cambiando de tema. Sí, mamá. ¿Quiénes eran esas personas con las que estabas hablando el otro día? Ayer. Ese es gente parásita pretendiente emprender. Solo vine a quitarme el tiempo. ¿Qué? Mi salud es débil. Yo en cualquier momento me enfermo y adiós manutención. Así que aprende muy bien lo que te voy a decir. Cuando me preguntan cómo logré este relativo éxito, están las respuestas efectivas, talento, perseverancia. Pero en realidad todo parte de una estrategia. Ordenar tus ideas, diseñar un camino lógico y jerarquizar prioridades. Lo malo es que toma tiempo. Sí, te entiendo, pero eso no fue lo que yo te pregunté. Lo malo es que toma tiempo. Y esto es... Pues... Mira... Pasándome lo que me comentas, no sé qué decir. Es por lo que me lo confías a mí. Isabel, pasa lo siguiente. Yo necesito hacerme de gente influyente, con credibilidad, para darle legitimidad al proyecto. Ciertamente mi ascenso ha sido lento, pero no por ello estoy pensando en mis propios beneficios. Yo no me acercaría a gente con prestigio, con autoridad moral, con gente influyente, si no tuviera nada que ofrecer. Mira, verdaderamente tú me has ayudado mucho. Y como alguien que vive del arte es muy difícil, no hay como tal un sueldo fijo. Y vaya que se aprecia cada apoyo que se recibe, pero no creo que sea la mejor forma para ayudarte. Y más aún, me conflictúa la moralidad de lo que propones. Habrá personas que se verían afectadas y como ya te dije, me desconcierta proyectarme a futuro relacionada con un probable sufrimiento ajeno. Probable, tú lo has dicho. Pero bueno, mira, yo no quiero ser la mala de la película porque no lo soy. ¿Por qué no vemos esto desde otra perspectiva? Veámonos como emprendedoras, porque eso seríamos. Seríamos algo, no sé, lo demás serían consecuencias casi inexorables, pero necesarias. Para que este proyecto trascienda, es necesaria la ambición. Espera, intento no dar muchas opiniones. No pretendo atacar a una clase política, pero no siento que está siendo realista. Creo que para cualquier cosa que se intente, uno debe pensar en relación a su entorno. Y no tener el capricho de que todo sea su modo. No, 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 no lo es. Yo estoy en este momento en el registro de un nuevo partido. Y los que están impulsando este proyecto también están pensando en el beneficio para nuestro país. Eso me refería cuando dije moralidad, porque no estás viendo más allá de tus propias pretensiones. No te conformas con ser, digo, lo que seas. Siento arriesgado y burlón comentar tan campante que colaboras con una empresa extranjera. Perdón, no me da confianza. Como te explico, yo no podría decirte con certeza por qué me eligieron a mí. Pero yo estaba en el camino de ser una aviadora como cualquiera. En la zona de confort. Y no por falta de capacidad. Sino porque no tenía, no tenía conciencia de la realidad. Y mucho menos pensaba en una trascendencia histórica. Y no porque fuera una muchachita. Sino porque, porque no tenía visión, porque, porque no tenía experiencia. ¿Por qué no me explicas exactamente qué quieres? Primero, esto no es una iniciativa propia. Es como mi segundo trabajo, digamos. Con toda la responsabilidad y todo el compromiso. Pero vamos a imaginarnos que somos una especie de club o de asociación. Yo estoy buscando un proyecto filantrópico. Socialmente responsable. Vamos a hacer una serie de eventos para recaudar fondos. Y eso va a permitir que, que, que apoyemos esa infraestructura. Sigo sin entender qué quieres. No quiero ofender. Quiero tu ayuda. Más que nada tu presencia. Porque eso le daría solidez al proyecto. Yo necesito rodearme de gente influyente. De gente con credibilidad. Para poder poner en marcha esto. Dijiste que hay un centro no gubernamental de por medio. Sí. Pero eso no te afectaría. Pero para nada. No, no es eso. Pero no lo siento correcto. No se me está explicando. Perdón, pero lo veo como, como un abuso de poder. No, eso sí no. No, es simplemente yo te estoy invitando para, para que seas parte. No quiero perder, no, es que existe la conciencia. Yo tengo conciencia y duermo muy tranquila. No quiero perder eso. Siento que esto no es algo que me atraiga. Mira, hace no mucho comentaste también que estás en un acuerdo con la industria del banana. Y claro, tú también. Sí. Tú mencionaste que estabas en ese acuerdo y que querías que creciera esta industria. Bueno, pues esta es tu oportunidad de que suceda. Este centro y toda su inversión puede ayudar. Y además con fines científicos. Porque no nada más para el país, para el mundo entero. Entonces, esto se tiene que mantener obviamente en secrecía. Pero bueno, seré franca. Después de darle tantas vueltas a todo esto, ya. Porque vamos, vamos a dejar la cosa legal a un lado y veamos al futuro. No puedo. Perdón, no puedo. No cuando sé que tanta gente se verá afectada. Esto tiene fines científicos. Perdón, pero te lo estabas diciendo desde el principio. Vamos a cambiar de tema. Mejor, mejor. Yo te admiro mucho. Para mí tu trabajo tiene un significado muy especial. Hace ya algunos ayeres fui a una de tus exposiciones. Había algunas pinturas y esculturas. Y realmente ahí fue donde yo me di cuenta de tu trabajo. Donde conocí realmente tu trabajo. O sea, ya, uh, 12 años. Algo así. Y pues, fue, fue una de tus primeras exposiciones. En la Galería FCR. Realmente me acuerdo perfectamente en la Sala Piedra de Serengeti. Guau, ¿qué exactitud? Claro, porque fue muy significativo para mí. En esa época yo estaba pasando por, por momentos difíciles. Por un divorcio. Pues, la invitación para tu gala llegó a nombre de mi esposo y mío. Y los dos decidimos ir juntos. Claro, yo me llevé a un sobrino para tener con quien platicar porque estaba dispuesta a ignorar a mi marido. Y de pronto sucedió algo muy especial. No sé por qué, algo me hizo voltear. Y él estaba parado con una actitud muy reflexiva frente a una pared donde había unas pinturas tuyas. Tres. Yo me acerqué para ver qué le pasaba. Creo que estaba así. Entonces él volteó y me preguntó cuál me gustaba más. Yo le dije que la de la izquierda. Entonces, pues era una pintura bastante fea, por cierto. Perdón. Pero ¿sabes qué pasó? Que él me volteó a ver y me dio la sonrisa más linda. Hacía mucho tiempo que no lo hacía junto a mí. Sonreír de esa manera. Entonces me preguntó, ¿y por qué? Yo le contesté lo más honestamente posible. Y pues, pues, porque es la que más me gusta. Entonces su sonrisa se volvió más, más bella. Y me dijo, a mí también. Ese segundo nos unió. Aunque haya sido por un segundo. El zapato. Sí. La tengo colgada en mi sala. Pasó de mi sala a la tuya. Fue lo primero que me compraste. Así es. Simple pero agradable tu historia. Sí. ¿Y has pintado o esculpido, no sé, ahora, últimamente? No, no. La verdad estoy concentrada en mi hija. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Bueno, volviendo a lo que te estaba proponiendo. Me molesta interrumpir, pero me tengo que ir. Gracias. No, gracias a ti. Finalmente, pues, no hay problema. Al día siguiente, decidió colaborar. Oculté la existencia de un laboratorio. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Gracias por ver el video.